¿Qué somos? ¿Qué son? No sé. ¡Arránca, peguona! ¿No había otro presupuesto? ¿No pueden haber traído a alguien más? No había otro presupuesto. No había otro personaje, otra persona. O sea, ¿no había más presupuesto para traer a alguien más? El tinte te ha cagado, ¿no? No estás pensando bien. Mira, si vamos a continuar así, me paro de acá y me largo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. No te veo hace, ¿qué? Dos años desde que... Yo tampoco no te veo desde que, Asu, desde que te convertiste en padre. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Ah, ya, ya. Así vamos a empezar. Allá, con la fulera. Bienvenidos a un podcast más de los muchos que ya existen. Exacto. Porque nosotros estamos haciendo esto, ¿por qué? Porque necesitamos plata. Exactamente. Necesitamos que comer y tenemos que alimentar a dos criaturas. Exactamente. No es por amor al arte. No, la verdad no llega el pincho, en realidad. Simplemente lo hacemos porque queremos plata. Nos estamos viendo después de mucho tiempo porque sabemos que esto... Estamos solteros, entonces ahora sí nos podemos ver. Sí. ¿Ah? ¿Ah? ¿De verdad me va...? No, saca esa vaina porque... De verdad me quieres quemar así. No, no. O sea, no, ni siquiera quemarme. Quemarte así. Lo vas a sacar, ¿no? Vas a ser cagón. Bienvenidos a un programa más... Bueno, el primer programa de uno de los muchos. El primer episodio de los tantos que hay y qué... ¿Cómo se llama? ¿Qué somos? La pregunta que siempre nos hemos hecho. Desde que nos conocimos. No, que nosotros no nos hemos hecho, sino que ustedes se han hecho, ¿no? Exacto. ¿Qué somos? Porque nosotros la tenemos clara. Por supuesto que sí. ¿Somos qué? No. No, no. Te encanta vender un moti. Cochino, ya te quiere rating. Escúchame, ahí abajo le has puesto lo que es. Sí. Ah, ya. Mira, tú te vas a estar pulando de mis cejas, Pierre. Yo te voy a decir algo, gente. Es un cagón. Porque yo le dije a él que me iba a hacer las cejas y me dijo, ¿sabes qué? Mañana grabamos. ¿Me pones un primer plano de mi frente con las cejas? Bien fea tus cejas, Salafirme. Mira. Solamente voy a decir que mucho... Tu envidia es mi progreso. A ver, ¿qué te voy a envidiar? Tengo mis cejas normales, mis pestañas hermosas. Entonces, ¿qué te voy a envidiar de mí? ¿Qué te voy a envidiar? Por favor. ¿De verdad no había otro? Tengo más teta que tú, entonces... Espérate. Espérate nomás después de ver quincenas y vas a decir lo mismo. Escúchame, ¿qué vamos a hablar, amigo? Después del tiempo que te veo. Como no nos vemos hace tiempo, vamos a hablar de lo que tú eres. ¿De lo que yo soy o de lo que tú eres? Sí, tú eres. La infidelidad, los infieles. Tú has grabado desde el inicio, para que vean cómo es. Si ustedes pensaron que Caón era Gerardo da Fonseca, este es peor, porque antes de iniciar el video, antes de iniciar el video, él dijo, vamos a hablar de infidelidad. Me dio la mano y me dijo, no me vas a exponer. Y le dije, no, yo tampoco. Y nos dimos la mano. Y mira lo primero que dice. Que vamos a hablar de infieles porque eso es lo que yo soy. Ay, está volviendo, me agarra a frío. A la fin. Escúchame, escúchame. No, tranquilo. Ay, oh, cálmate, ay. Puta madre, ya me cagó, ya. Escúchame, ya viví. Él me dijo a mí que quería vistas. Ya bueno, yo lo voy a dar. Hoy día vamos a hablar. Vamos a hablar. De las infidelidades. De las infidelidades. Es un rubro en el cual, bueno, Brian y Steven saben mucho, así que por favor, tus consejos. Ah. No, no, porque yo sé que tú has tenido amigos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contar y no me importa exponerlo porque no me van a contar en el video. Una vez se fue a tomar con un amigo que se iba a casar y bueno, su amigo agarró, me dijo que, pues, yo le gustaba, ¿no? Y luego él me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Rosana? Borra esa historia porque mi amigo ya no se va a casar. Ah, ya. ¿Qué pasa? No fue una infidelidad, pero tú me llamaste para decirme que a tu amigo yo no le iban a tirar el anillo por la cara porque simplemente me mandó un beso. ¡Oye! 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 ¡Escúchame! Y porque simplemente dijo que me quería meter la gampi. ¡Oye! Es una infidelidad, entonces yo no sé qué es. ¡Oye, no seas pendeja, Rosana! ¡No! Es mi pata. ¿Tantos amigos que hay? Nadie dijo, no, hombre. Pero eso te digo que el especialista en este tema es él. Ya, es él. Voy a aclarar, no es una infidelidad. Simplemente no pasó nada. Estaba tomando con un amigo y estaba justo hablando con ella. Aquí es donde Brian nos enseña cómo se niega. A ver, dale. Estaba tomando con un amigo. En realidad estaba tomando con dos, que el otro también tenía flaca. Claro. Estaba tomando con un montón de amigos. Y estaba hablando con ella, no sé por qué. Comencé a mandarle fotos, toda la huevada. Y me dijo, oye, ¿estás hablando con tu causa? Yo me acuerdo por qué estaba hablando conmigo, porque dijo que me extrañaba. Yo te voy a extrañar a ti. Entonces agarré y le dije, oye, ¿cómo estás? Y mi pata le dijo, oye, 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 hola. Me caes muy bien. Y se fue. Y se fue nada más. Ese fue el video. Ese fue el video. Ese fue el video. Me dijo, soy tu fan. Ah, claro, soy tu fan. Eres hermosa. No, soy tu fan. ¿Y cuándo vienes a Tumbes para meterte la gampi? Soy tu fan. Hasta ahí quedó. Así me dijo. Soy tu fan. Mira, bueno, depende de ustedes. Déjanos en los comentarios a quién quieren creer, si a mí o a él. Soy tu fan. ¿Qué? ¿Te van a creer por qué? ¿Y a ti te van a creer por qué es tu amigo? No, no. Yo no lo estoy defendiendo. Simplemente te estoy contando. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? No, no, no. Y me dijo, oye, te dijo, soy tu fan. Y tú dijiste, y lo grabaste. Grabaste la pantalla. Subí la historia. Y incluso en la descripción yo puse, no pongo lo demás. Dije, porque, uh. Subió la historia. Yo me levanto al otro día y me río. Todavía veo la historia, me río. Y después digo, no. Eso está mal. Pero no estaba mal en realidad, porque no había dicho nada malo. No había dicho nada malo. Claro, claro. Entonces, ¿por qué lo quieres poner así? Pero por eso nuestro consejo es no se case, no se comprometan. Tú te ibas a casar dos veces. Pero me di cuenta al final y ya, pero ya no. Oye, nunca te das cuenta al final y sigues así. Entonces... ¿Sabes que ella me retira de acá? No me entera. Conversemos. ¿Alguna de ustedes ha sido infiel en tu vida? Yo he sido infiel en mi vida. Sí, claro. Obviamente, cuando era hecho volvo. Ah, ok. ¿Ya de grande no? No, ya de grande no. Ah, ok, ok. Me encanta. Por ejemplo, yo no he sido infiel. A mí me han obligado a hacerlo. O sea, no es por decisión propia, en realidad. Siempre he pasado unas relaciones en las cuales yo me he enterado que me han sido infiel. Y yo simplemente soy una persona que, pues, le devuelve, ¿no? Para que sepa cómo se siente. ¿Por qué si te enteras que eres infiel, sigues con esta persona solamente para devolverla? No, que yo no sigo con esa persona. Es en el acto. O sea, tú me fuiste infiel, supongamos, de acá hace dos semanas, pero yo recién me entero. Pero yo no sé, pues, que me fuiste infiel hace dos semanas. ¿Cómo te vengas? Me voy a vengar antes de terminarle. Que no dejo que pasen más de 24 horas. Es imposible. Por eso no tiene lógica seguir con alguien a verle perdonar a alguien que se fue infiel. Ah, ok. Es en el acto. Tú no eres infiel, yo ahorita mismo me encacho a tu amigo. Exacto. Con el amigo, con el primo, con quien sea. La cosa es que siente lo que tú sentiste, porque yo soy así. ¿Siempre lo has hecho así? Sí, claro. Ah, ya. Y muchas de las personas me dicen que eso es malo, pero bueno, esperar a que el karma lo haga a veces se demora. Así que mejor yo misma soy. Claro, yo cuando era chivolo, cuando era chivolo ya no lo soy. ¿Saben por qué? Blanco y negro. Siempre cuando él dice, cuando era chivolo, no le crean. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque él quiere recalcar que cuando era chivolo. Es que cuando, desde que soy papá, ¿ya? Que es diferente. Desde que soy papá. Porque cuando yo lo conocí era pendejo. No era, oye, que chucha, no, 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 porque, escúchame, Roxana, aquí abiertamente, Roxana Molina me quería dar vuelta, entonces cuando me conoció, porque dijo que tenía carita de buena gente, de baboso, dijo, ay, yo a esto le enseño todo lo que sé. No, 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 ahí sí, no, no. Oye, ¿qué fue? A ver, a ver. Yo voy a contar lo que fue. Yo en ese entonces yo estaba en una relación muy hermosa, divina, a la cual yo he respetado y he respetado hasta el final, y, oh, mi novio en ese entonces me llevó a un show donde se iba a presentar él, Chiqui Weary y varias personas más. Entonces yo lo vi, lo todo creído porque pasó de largo, porque él es así. Tú lo ves así, bien chévere, bien buena gente, pero es creído. No soy creído, simplemente no me relaciono muy rápido. Es mentira, eso es falso. La cosa es que yo lo vi y dije, ah, mira, es el Ray Steven, digo, qué lindo. Y se pasó de largo todo botado, entonces fuimos como que a tomar todos al final del evento, y yo dije, ay, qué lindo, o sea, qué chévere que él pueda ser mi amigo, porque es comediante, es gracioso, tiene cara de imbécil, no te podemos congeniar bien. Y yo dije, ah, caray, qué tierno que es este muchacho. Tierno porque dije, oh, Dios mío, yo lo puedo enseñar de repente cuántas chicas le habrán roto el corazón, cuántas chicas se habrán burlado de él. Entonces yo dije, ay, pobrecito, vamos a darle un poquito de cátedra. La cátedra me la terminó dando a mí. Escúchame, ya, sí, obviamente es una joda de que me quería dar vuelta porque se quiere discurrar. Entonces, este, no, no, es joda, es joda, es joda, es joda, es joda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué te vas a caer hoy tan nervioso? No estoy nervioso. Está tan nervioso que está que se sale de la toma. Escúchame, estoy nervioso, escucha, escucha. Ya, pero ella creía que yo era, bueno, es que esa imagen... No te pongas nervioso, tranquilo, yo no te voy a hacer nada. Escúchame, escucha. Mira, mira, está sudando ya, mira la cosita. Escúchame, después, cuando te jodo, cuando no hay cámara, ¿qué dices, escucha? Mira, yo no voy a repetir lo que dije antes de iniciar el video, pero no pasa nada porque al final, al final, ¿cómo que somos? Patas, amigos. Exacto, no importa. Según la gente ex, según... Según los ex, ex. Según los ex somos ex nosotros, ¿no? Según los amigos de los ex. Oh, también, claro, según los seguidores, ex polvos, pero no... Es que no pueden ver a dos personas que se lleven bien y dicen... Exacto. Yo lo conozco a Brian, no me acuerdo en qué año, 2018, creo, por ahí, no, 2019, por ahí, y siempre congeniamos bien. Y desde ese preciso instante siempre nos relacionábamos con que teníamos salvo. Eso le gustó, pues, porque ella creía que me tenía que enseñar cosas, que me tenía que decir, oye, sí, yo te voy a enseñar porque tú eres así, tú tienes cara de baboso. Y yo le dije, ¿estás segura? Sí, sí, tú tienes cara de baboso, yo te voy a enseñar, mira, las mujeres son así, las mujeres son así, son... Le dije, ¿estás segura que me estás enseñando? Sí, porque las mujeres son así. Le dije, ok. Y le di la vuelta a todo el tema. Ah, ¿tú crees que las mujeres son así? Los hombres son así, 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 sí, sí, sí. Y yo te puedo hacer esto, 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 y yo sé hacer esto, 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 y dijo... Este es un perro. La cara de imbécil se le cayó completamente, te lo juro. No, la tengo. Bueno, la tiene, así que, chicas, si te estás gileando... ¡Oy! No, escucha, ya, no, oye. No caigas, hazme caso, no. Escucha, oye, cállate. Ok, eso lo va a cortar. Escúchame, no. No lo va a cortar, yo sé. Infieles. Ya, ok. Tú cuentas de que se ha sido infiel. ¿Por qué? Porque, este, cuando tú eres infieles, tú tienes 24 horas. Exacto. Tienes un plazo de 24 horas para que yo me cobre absolutamente, absolutamente todo. Yo no espero el karma, yo tampoco, y no espero a que me seas infiel. Ah, tú me seas infiel y me exterminas. Escúchame, no. Es que hay varios tipos de infieles. Escúchame, no. Lo que yo hacía antes, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. No, de verdad, yo te creo. De verdad. ¿Qué si no eres? Cáncer. Uy, una cagada, ya. ¿Por qué chucha todo el mundo dice, ay, qué si no eres? Yo he estado con un cáncer. ¿Qué si no eres? ¿En el caso qué? ¿Me creces la pichula? Soy cáncer, soy lejos. Yo he estado con un cáncer y son muy lindos. La verdad, son muy lindos. Hemos congeniado muy bien cuando conocen el cáncer que estuve. Y claramente no es él, ¿ok? Escúchame. Para dejar claro, porque la gente puede decir, ah, es él, no. No es él. No es él, otro cáncer. Escúchame, cuando yo me enamoro, soy muy lindo. Exacto, qué pena que todavía no soy enamorado, ¿no? Entonces, este... Ok, eso sí lo va a sacar por aquí. Eso sí lo va a sacar. Ya, ok. Porque me va a quemar ahorita Brian. Yo lo que estaba contando... Perdón, pero el pollo. Lo que estaba contando era que yo lo que hacía antes, que lo hice hasta el 2015, supongamos, ¿ok? Hasta el 2015, porque dije que era una mala manera de actuar. Yo lo que hacía era, comienzo a salir contigo, y tú tienes que arrependeja, evidentemente. Y si tienes que arrependeja, yo decía, si tienes que arrependeja, esta buena me va a cagar. Y como me va a cagar, no puedo dejar que me cague. Y si ella me va a cagar, mejor la cago yo primero. Exacto. Entonces decía, ¿quieres estar conmigo? Sí, ok. Tengo una fiesta en la noche, nos vemos mañana. Y se dio a cagarla. O sea, eso es algo que él le acaba... Tiene mucha razón. Por ejemplo, yo no puedo detectar la cara de un pendejo, porque yo no sé ver eso, pero sí por lo que se dice por ahí, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo conozco a alguien que dice, ay, sí, pero ese tiene famita de qué. Ah, ok, está bien. Entonces, en la vida una mujer se va a querer quedar con un pendejo, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, la mujer siempre está atenta. Porque, ahora, consejo para un conejo. Si tú estás con un pendejo, no te enamores, pues, huevona. Ley patentada que está en la Biblia, no te enamores de un pendejo, porque sabes que en algún momento ese huevón te va a engañar. Entonces, tú sí chequea, tú sí, ahí atenta siempre. Y antes de que te la haga, se la haces. ¿De verdad me estás diciendo que las mujeres no se enamoran de los pendejos? No, es que no. Yo no estoy diciendo que las mujeres no se enamoran. Hay mujeres que sí y la cagan, y es por eso que después salen a decir, ay, me engañó, ay, que esto. Luego está, pues, la amiga de Alexa, que, pero no, que sensibilidades, ¿me entiendes? Entonces, ese no es el tema. El punto es que el punto... Ay, perdón, eso lo vas a sacar. O sea, el punto que... No, ya está, ya está. Yo te voy a dejar todas las que tú dices... No, ya voy a sacar. El punto es justo como acaba de decir Brian. O sea, las mujeres se enamoran... O sea, es imposible que se enamoran de un pendejo, dices tú. Sí, no, eso es posible. Las mujeres, además, hay mujeres que dicen, yo la voy a cambiar. ¡No! Yo la voy a cambiar. Porque se nota que él ha sufrido mucho en la vida. Entonces, como él ha sufrido mucho en la vida, yo sé que puedo hacerlo cambiar. Tú no puedes cambiar a nadie si esa persona no quiere cambiar por sí mismo. ¿Me entiendes? Y que tú lo obligas a cambiar, no lo va a hacer jamás. Yo lo voy a cambiar. Yo puedo. Y soy una mujer libre e independiente y no tengo hijos. Y yo lo puedo cambiar. Es imposible. Escúchame, yo lo voy a cambiar. Le sale bien lo de maricón, este huevón, ¿ah? Es que mira, yo me cuidaba así porque igual, al final, a las chicas a las que yo les fui infiel, y lo reconozco, era un acto cobarde, una tontería, una estupidez, pero me fueron infieles. A mí algo que me ha pasado es, por ejemplo, mira, yo, como les digo, yo no he ido por la vida sin infiel, yo simplemente devolvía lo que me hacían. Yo sé que está mal, no me lo digan, pero bueno, algún día cambiaré. Pero la cosa es que una vez... ¿Todavía sigues? ¿Sigues haciendo lo mismo? ¡Claro! ¡Ay, qué chucha tienes! ¡Tan mal! ¿Pero por qué no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. ¿Y por qué no podría hacer lo mismo? ¿Por qué no pagarle con la misma moneda a alguien que fue cagón conmigo? ¿Por qué darle la otra mejilla? ¿Por qué esperar a que el karma lo haga? Porque siempre una persona debería ser mejor que otra. ¿Y eso a mí no me hace peor? Si tú me eres infiel... Oh, ok, ok, ok. Ya te entendí, ok, ok. Vamos a dejar claro. Si es que se trata de que yo ser peor que la persona que me cagó, yo feliz de hacerlo. Feliz de hacerlo, porque toda su perra vida se acuerda de mí. Y digo, esta buena, yo la cagué, pero esta buena me cagó más. Hoy, siempre me descuadra esta buena. O sea, siempre me descuadra las ideas que tengo. Es que es cierto, o sea, muchas personas dicen, y obvio, no les voy a decir que sean como yo, pero es cierto, hay personas que de repente a ti, yo te lastimo a ti, ¿me entiendes? O sea, tú me lastimas a mí. Ya, si lo has hecho. Y yo te digo, yo te... ¿Me dejaste de hablar dos años? Yo te lastimo a ti. ¿Y te fuiste con...? ¡Ja, ja! ¡Ya! Yo te lastimo a ti. Yo te lastimo. No, mejor dicho, tú me lastimas a mí. Y yo te digo, oye, puta la cagó, bueno, que él se dé cuenta en algún momento de lo que me hizo. ¿Quién me da a mí el aval de que él sí se va a dar cuenta de lo que me hizo? Probablemente no, y encima se burle. Y va a ir por la vida haciendo ese el bacán diciendo, puta, yo la cagé a Roxana, pues. Y yo voy a esperar a que el karma lo haga, yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir avanzando. Ahora, ese es un punto como la gente normal dice, ¿no? Hay que ser mejor siempre, no hay que ser peor. En mi punto de vista, que es la mía, y espero que todos lo respeten, y no digo que sean como yo, es que simplemente es eso, tú me cagas a mí, yo te cago a ti. ¿Ya? ¿Para qué? Y siempre me voy a encargar de que cuando yo te cague digas, puta, yo me acuerdo que una vez cagué a esta huevona, pero esta huevona me hizo el doble y me dolió. Te volteó tu huevada. Y si en este caso, a mí me convierte en una peor persona, con gusto soy una peor persona de la que me cago. Yo no me acuerdo de las personas que me cagaron. O sea, si tú me cagas, es más, ni siquiera me acuerdo cómo me cagaron, simplemente sé que me cagaron. Claro. Si tú crees, la cagada va de esta manera. O sea, si un hombre sufre, siempre igual, el hombre sufre mucho cuando se cree pendejo y toda la huevada. Sobre todo cuando algo le ha marcado, en realidad. Claro, cuando, y se cree pendejo y toda la huevada y cuando le son infiel, el hombre está, no, ¿por qué? Si yo soy un buen hombre. O sea, ¿qué chucha tienes? Entonces, pero si al huevón le da igual, es como que te cago siempre y si tú me cagas, es como que... Es que es dependiendo, es que es dependiendo de la persona, porque puede que tú me cagues a mí y con ello te lo hagas y te da igual. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay muchísimos casos de eso. Por eso, como te digo, siempre, es que no puedes explicarlo muy bien porque las veces que a mí me ha funcionado, a mí las veces que yo lo he hecho, a mí me ha funcionado tal cual como te lo estoy diciendo. Entonces, quizás, de repente, quién sabe, en algún momento conozca a alguien, pero también por eso tengo ojo. Porque, por ejemplo, ahorita que yo soy soltera, hay una persona que, ponte, que yo me hablaba hace años con él. ¿Estás soltera? Sí, estoy soltera. Soy, mierda, estoy soltera. Y entonces hay una persona que ahorita, como que estamos hablando así de vez en cuando, pero somos patas en realidad. Ya. Pero yo sé que si es que de acá a un futuro yo lo exagiro y yo estoy completamente segura que este chico estrellar y continúa y hay mujeres que se dan cuenta y no lo hacen. O sea. Yo, ya, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué irte? ¿Por qué irte directo al abismo cuando sabes que te vas a caer y no evitarlo? ¿Y por qué no? O sea, ya. Tú estás, irte al abismo si sabes que te vas a caer. Y el viaje. No, es que yo no quiero disfrutar eso porque yo prefiero mil veces que caigan contra mí que yo caer por alguien. Y el viaje. No, a mí, mira, si tú me dices, ok, voy ahí, voy, yo regreso, yo regreso al pasado. Regreso al pasado y veo las personas con las que he estado. Si a mí me dicen, oye, ¿puedes elegir no estar con ellas? Yo digo, no, quiero pasar otra vez. Todos, ¿ah? Todos los amores que te he tenido. No, claro, o sea. Quiero pasar el dolor, quiero pasar la felicidad, quiero pasar esto. Y si me dicen, por ejemplo, tal chica, este es un viaje, vas a disfrutar el viaje y de repente no funciona. Y es como que, ah, normal. No. Porque tienes que disfrutar el viaje si todo el tiempo estás así. No, es que no me refiero a eso. O sea, yo he tenido buenos viajes y yo sabía que hay personas, has tenido casi algo por montón. ¿Por qué? Han sido dos o tres con las cuales, bueno, obviamente he sido cuando me caso la primera vez, con el papá de mi hijo y con la última que casi me caso. O sea, si podemos hablar de relaciones serias, he tenido tres. Después los demás, yo siempre he preferido tener algo que no tenga una relación. O sea, siempre he dicho yo, oye, pero hay que ser así. O sea, ¿ya tuviste los tres amores de tu vida? Eh... Sí. ¿Vas a reiniciar? No, no, eso es un tema que también quiero hablar en otro episodio. Porque yo ya lo cerré completamente las puertas a eso. Pero lo que me voy es de que yo siempre he preferido tener algo abierto. Las relaciones abiertas. Ok, ok. Yo prefiero a mí veces eso, ¿me entiendes? Que nadie me esté texteando, que nadie me esté hablando. O sea, no. Yo he tenido solamente dos relaciones. O sea, he tenido enamoradas y puedo decir que he tenido aproximadamente cinco o seis enamoradas. Claro. Y en mis 28 años, pero he tenido dos relaciones fuertes de mucho tiempo. Y una más que otra. Una me marcó mucho más. No es que esté diciendo que, uy, me quiero enamorar ahorita. Uy, ay, es que no. No. Pero tampoco, tampoco estoy buscando el, ay, casi algo. O el relación abierta. Es como que yo, por ejemplo, lo que me pasó, por ejemplo, yo, y no sé qué tan fuerte sea, o no sé si las personas lo lleguen a entender lo que yo quiero decir, es que yo soy mamá soltera. Yo, obviamente, tengo el ser mamá a mí y también papá soltero. Entonces, yo tengo la libertad de poder hacer lo que quiera porque el ser madre a mí no me prohíbe cosas, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo, quien es la que ve al niño 24-7 soy yo y también tengo derecho a relajarme. Cosa que realmente esta sociedad no lo comprende. Si me va a desentender, soy yo. Cosa que esta sociedad no lo comprende, pero bueno, yo no tengo por qué gastar salida para hacer entender a los demás. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy? Que yo siento que mi última carta a lo Yu-Gi-Oh! ya la jugué, ya lo hice. Entonces, yo ahorita estoy en una etapa de que yo he aprendido en un tiempo de mi vida pues a amar mi soledad, a vivir y lo amo, lo he disfrutado. Lo que a mí me ha ido al pincho es eso, justamente eso, de que juzgan mucho, ya, porque tú eres mamá, tienes que cohibir, esto que lo hago. No tienes que salir, no tienes que viajar. En realidad, yo no pienso eso. O sea, igual lo que opine la gente que no conozca a mí me da igual, ¿no? ¿Has perdonado alguna infidelidad? Sí, claro, cuando tenía 16 años. ¿Es la única que perdonaste? Es la única que me enteré porque de repente la han sabido hacer. Ya, es la única infidelidad. Pero es la única infidelidad. Y lo perdoné, claro, lo perdoné. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que cuando yo perdoné esa infidelidad, sentí que de verdad lo perdoné, ¿me entiendes? Porque cuando tú perdonaste eso, te olvidas de todo y yo olvidé y lo perdoné y lo seguí mandando con más intensidad. Es que, escúchame, es que ese es el punto. Por eso yo tengo ahorita un punto de vista. Cuando tú perdonas a alguien, estás perdonando. Y el perdonar es olvidar. Ya. ¿Me entiendes? Es como que comenzar de nuevo y no sacar en cara huevadas. No, no. Es que estás más, entonces no has perdonado. El perdonar no es olvidar. El perdonar no es olvidar. Oh, bueno, aprende a vivir con eso. Ya, aprende a vivir con eso. Perdona la situación y todo lo que quieras. Las mujeres son especialistas en esto. Claro. No, los hombres también. Un hombre en el vida es una regina. Sí, me tocó una vez, un paro. Es que, este, si yo te perdono una infidelidad y yo estoy, ay, ay, ¿qué te vas? Ah, te vas. Ah, tú, 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 tú. Ah, ok, ok. Porque a mí me tocó perdonar una infidelidad. A mí me tocó perdonar una infidelidad de chibola y yo sé, te digo bajo mí que como yo lo sentí, yo olvidé, no sé si me hicieron brujería, no sé, pero yo perdoné. Me tuve una pisa de cabeza. Pero ahora yo pienso de que si tú perdonas a alguien, tienes que aprender a vivir con eso y aprender a no sacar en cara porque por algo lo perdonas. Por eso es que mis relaciones o lo que sea que fuera tanto con amistad, amores o familia, yo no perdono, ¿me entiendes? Porque perdonar para qué? Si esa persona te hace daño, o sea, si la persona hace algo sabiendo que te va a lastimar e igual lo hace, ¿para qué lo vas a perdonar? Si le llegó al pincho. Si le llegaste al pincho. Para mí, para mí, el perdonar no es olvidar. El perdonar no es olvidar. Tú perdonas, sigues adelante, ok, aprendes a vivir con ello, pero de cuando en cuando te sale la huevada y dices, jajaja, por eso las relaciones se van a la mierda, porque no perdonan. Pero te lo tiraste. Me lo caché rico, pero tú me perdonaste porque eres huevón. Y tú sabes que la persona que te engaña lo va a hacer siempre, ¿verdad? Lo peor es que esta concha de su madre me manda estas mierdas que parecen ciertas, que parecen que son para mí. Y la gente, y a mí, uno que me descuadra y dos porque me descuadra que, uy, la gente, ¿qué va a pensar? Ah, bueno, ¿no? Escúchame, ¿qué? ¿Qué somos, pacas? Es lo que, uy, no. No, pero es que es cierto, pues o la vida eres frontal o la vida lo haces o no lo haces. ¿Cómo? Sí te seré infiel. ¿Sí me serías infiel a mí? ¿Estás seguro? De todas maneras. ¿Seguro? De todas maneras. De verdad que con tu mano, definitivamente. Oye, escúchame, oye. ¿En serio? Apagas la cámara y no dices eso. Está re concha de tu madre. Te voy a decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora qué? ¿Ahora tienes más libertad para hablar? No, no, no. Si no, antes no me hablo de gusto porque tienes mujer. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por ahora? No entiendo. Es que no, no entiendo. No entiendo gente público. No entiendo por qué me dice de mí por qué ahora tengo la libertad. O sea, algo que pasó en mis relaciones y algo que de repente sí ha sido de repente un poco problemático, no en la última, pero sí en las anteriores, es que yo soy así, muy así. A veces posteo cosas como si estuviera soltera porque, puta, soy así, ¿no? Y de repente estoy mal y probablemente me quede soltera toda mi vida, pero yo pienso de que la persona que no me va a aceptar así tal cual soy así con bromas pesadas o lo que sea que fuera, mejor me quedo sola. Igual yo tengo ya un proyecto de vida o pensado de que yo tengo hasta los 35 para tener otro hijo. Ah, ¿quieres tener otro hijo? Sí, 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 porque papá y padrastro al mismo tiempo, ¡ala, qué complicado! Entonces, Yo me lo juego a varios que quieren ser padrastro, te diré. Sí, yo reconozco, hay varias también en su team padrastro por ahí. Ya, este, pero, pero, si no llego a tener una relación estable o seria hasta los 35, se cortará. Ah, no te creo, sí. vas a economía, de frente, de frente. Yo, por ejemplo, yo si no, yo si, yo soy, y la India, para la gente que me sigue, de repente hay gente nueva que me va a ver, yo, bueno, salí embarazada pues porque simplemente por el tema de la inyección que me falló y todo eso, y, pero ahora tengo un hijo, entonces yo sí estoy completamente segura de que no pienso tener otro hijo, o sea, definitivamente no. A mi hijo le compraría una doción de perros, porque no se sienta solo, pero, este, o le diré a mis hermanos, pero, pero, pero es el chiste, no entiendo, o le diré a mis hermanos que puta tengan hijos, ¿me entiendes? Pero yo sí estoy completamente segura que no quiero, que no quiero tener más hijos y sobre todo, justo lo que tú acabas de decir, el tema de los padrastros y madrastras, o sea, tienes que conocer a alguien que de verdad esté tan, tan, tan bien y justo lo que yo quería decir algo que no se dio, es que yo, mi última carta ya me la jugué, o sea, si anteriormente yo ya aprendí sabio, o bueno, que también opino lo mismo, yo no voy por la vida buscando amor, ni formar una familia, o sea, a veces estás en tu vida haciendo tus cosas y llega una persona, ¿me entiendes? Es como que, ay, ¿qué tal, cómo estás? Exacto, llegas, entonces yo ahorita, yo ahorita ya me jugué mi última carta, mi última carta pues para compartir mi vida con alguien y si no funcionó, ya no me voy a jugar más y si es que ahorita estoy concentrada en mis proyectos y si aparece alguien, puta, le diré no, sorry, ¿no? Suenas a una señora. Así sea el amor de mi vida, es que es cierto, es una señora que dice, no, ya no quiero ya, no quiero, no, no quiero, o sea, ¿quiere cachar? Bien, ¿quiere relación? No. Exacto, o sea, si tú quieres, o sea, es que es cierto, o sea, esa parte no la detallé bien, o sea, yo no quiero una relación ahorita, ni la quiero más adelante, si es que de la puerta para afuera, sí, pero si es una relación formal, Yo no, yo este, no sé muy bien el tema de los padrastros o las madrastras, de lo, algo que sí estoy seguro de que yo no voy a involucrarme con alguien, o voy a involucrar, no voy a involucrar a mi hija, él es por su lado, ella es por su lado, yo nunca voy a involucrar a alguien conmigo, yo estoy consciente de eso. Ah, ahorita, pero apuente que conoces a alguien y que quieras formar, oh, un culo de tiempo, dos años, tres, cuatro. Dos, tres años, no voy a ir y presentarlos al todo. dígate, es que ese es el punto, ella es flojera porque es un proceso, ¿me entiendes? Tres años, conocer a alguien, se encariña, y primero le hice tía y después ya no. Y después dice, ah, mamá, mira, ve a tu socia, entonces no, ¿me entiendes? Hermana, tu hermana, entonces no, no quiero eso porque realmente no lo quiero. Es que realiza un problema, y da flojera, a mí, por ejemplo, ya me da flojera como que el tema del proceso, de que pasa el tiempo. Lo dicen mis amigas y no funciona, pues no, estar con uno y con otro, cambiando de relaciones, estables, pasando por aquí, por allá, y el otro se encariña, y dice, ay, tío, y después ya no, pues ya no lo veo, ay, ¿dónde está mi tío? Y él dice, no, ya no va a estar, pues ya no va a venir, pero tengo otro, mira, te presento, y ya, ya, tío. Sácale plata, pídele propina, que obviamente, que ¿por qué no? Pero ¿por qué no? No entiendo. Yo, porque, oh, bueno, no. Mira, si es que algún día, si es que en algún momento, pues no, no, es que ya cerré la fábrica, pero lo que me voy es, si es que una vida pasada, no, yo cerré la fábrica para compartir mi vida con alguien. Oye, oye, escúchame, eso es lo más, eso es la mentira más grande. Es que yo no estoy diciendo que no voy a cachar. No, no se trata de cachar. Yo me refiero a una relación, porque lo que pasa es que yo me he acostumbrado mucho al estilo de vida que yo tengo con mi hijo. Mira. Y que alguien se meta y que alguien se involucre, espérate, y que alguien se involucre, es, tiene que pasar uno tiempo de conocernos, tiempo de que si funciona o no funciona, si es que penetramos, si es que mi hijo lo acepta o no se acepta, es convivencia. ¿Quién sabe cómo te toca la persona, si tienes que atenderlo, si te va a ayudar o no? Esa es una flojera. Escúchame. ¿Por qué lo mejor te quedas con el chibolo? Acá pregúntale a cualquiera quién estuvo en una etapa de su vida que estuvo de pendejo y dijo, yo ya no quiero nada. Mi hija, el pinche de todo. Es que tú eres... Y llegó, llegó, llegó y dijo y después estaba así como baboso acostado en la cama y me decía, le olía el cabello y decía, ay, qué rico, güey. ¿Qué estoy haciendo? Yo debería irme. Ya ya terminé aquí ya. A Brian. Eso le pasó a Brian. Y después ya estás... Pero escúchame, pues imbécil, escúchame. Vas a ver. No, es que no vamos a decir... apostamos. Este video que he postado, pero que... ¿Qué pasa? Gente, que la gente deje en los comentarios qué cosas podemos apostar porque él piensa que yo no lo voy a cumplir. Si yo te veo en otra relación, en otra relación, enamorado, o sea, enamorado, si tú me dices, oye... Si yo te lo cuento porque yo nunca publico nada en mis redes. Yo me entero igual. Por eso te digo, si es que yo te digo. Si tú me dices, oye, él es mi enamorado y yo te digo... Ah, huevonas, ya, ok, te acuerdas de lo que me dijiste. Mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. El nombre tuyo, de Maya y de todo lo que tú quieras. Pero a lo que me voy es que ¿sabes qué gole es la diferencia entre tú y yo? Ya. ¿Tú hija cuántos años tiene? Año y medio. El mío tiene siete años. Ya. Su mamá ya cachó mucho. Entonces tú recién estás en ese camino de ver... Tú estás en ese camino de que si conoces a alguien o no. Yo ya la... Yo ya la... O sea, yo ya la... ¿Me entiendes? Ah, ya. O sea, y eso es lo que la gente... Y eso es lo que... No, de verdad, pongo el pito porque soy muy vulgar. Perdóname. Me toca si te embarazo. De frente. Pero escúchame, obviamente Brian y yo tenemos la misma edad, pero en tema de experiencias de vida, de repente somos un poquito diferentes. Claro, él ha pasado cosas fuertes, yo también he pasado cosas fuertes. Nadie minimiza lo que el uno y el otro haya pasado. Pero en esa etapa pero en esa etapa de padres separados, yo ya llevo separada muchísimo tiempo, él recién se ha separado, su hija recién es pequeña, mi hijo tiene siete años, entonces yo ya... Lo que él va a vivir, yo ya lo viví. Y cuando él pase lo que yo viví, se sentará con otra persona y le dirá, puta, yo ya me jugué mi última carta para convertir mi vida con alguien y ahorita ya no quiero nada, quiero cachar de la puerta para afuera. Por eso, no tengan hijos. Por eso, tráguenseles. Al fin y al cabo, un consejo para la gente que está siendo infiel y para los que han sido cachudos. Un consejo para los que han sido infiel y para los que... Para los que son infieles y que van por la vida diciendo pendejos, pues, ¿no? Consejo, ¿no? Yo creo que... No lo hagan. No lo hagan, ¿no? ¿Qué ibas a decir tú? Ya. No, yo pensé que no ibas a decir nada, pues dije que iban a esperar de un pendejo, ¿no? Un consejo. Pero me cagaste, me cagaste porque sí estás acostumbrada. Oye, no lo hagan. Oye, yo no soy pendejo. ¿Por qué la gente... ¿De verdad doy esa imagen? ¿De verdad? ¿De verdad doy esa imagen? No sé, pues. Tú cuenta en Tinder. Porque estoy soltero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Acaso es un pecado que yo esté en una red social para citas, o sea, para conocer gente... Para ir a comer, ¿no? Para ir a comer gratis. Para ir a comer. Y, además, muchas de las chicas que me encuentro me dicen, ¿eres tú? Y yo digo, sí, sí. ¿Pero qué haces acá? Que estoy soltero, pues. Ah, claro. Además, y muchas de las chicas que he encontrado... No digo muchas, tampoco son cinco, tres, ¿no? No me hablan. Me hacen match y después le digo, ¡ay, pero hay que salir, ¿no? Chau. Entonces, yo diría, yo diría que para empezar no encuentren el amor de su vida en Tinder. Así que no lo busquen, no lo busquen. No, hay personas que lo han encontrado, pero aquí, pero... Es raro. No dudo mucho. Por ejemplo... Si usas Tinder Passport, o sea, Tinder Plus, el Plus, que te manda a otra ciudad. ¿Ah, sí? Sí. No, ese es más pendejo todavía, supongo yo, ¿no? Claro, yo digo, este... O sea, yo lo haría para mudarme a México, ¿no? Pero yo no pago, yo no pago. No, yo, yo mil veces prefiero viejo conocido que no hago por conocer. Ah, ¿tú te vas a...? Y yo tengo ahí mi Tinder así chiquito como para... Ah, ¿tú tienes tu ganado? Ya, pero para mí es distinto, pues. Claro, claro, claro. Y digo, ¡Ey, ya te hizo...! ¡Uy, ya estás casada! ¡Ay, ya te... Ay, eres mamá! ¡Ay, ya te... Ay, sigues con tu flaco! Claro, claro, claro. Entonces es como que yo no puedo voltear y decir, oye, ¿cómo estás...? Todas están... Ya están, ya están. Están felices. Y un beso para... ¿Para quién? Para las que crean que es para ellas. ¿No te digo que este es un perro? No, pero... Oye, tú estás hablando de una persona soltera. Yo cuando tengo flaca... Iba a decir flaco. Yo cuando tengo flaca... También, porque a veces eres medio cabrón. Oye, a veces se me sale, pero no, no me gusta la flaca. Ok, ok. Entonces, yo cuando tengo... Cuando tenga flaca, yo soy bien huevonazo. Eso sí le doy fe. Cuando él es enamorado, es una persona muy linda. Sí. Es muy detalloso, es una persona muy cariñosa, es una persona que, de verdad, entrega mucho amor y eso se extraña. Se extraña, asumo yo, que la chica con la que estuvo contigo. Pues no. ¿Ves? Por esta huevada, la gente cree que... ¡Ah, su madre! ¿Tú querías show o no? Escúchame. Además, yo no trabajaría con mi ex. Yo no trabajaría. Yo no podría trabajar con una ex. No. Si ella fuera mi ex o mi ex casi algo, yo no trabajaría con ella. Exacto. ¿Por qué eres así, conchado de tu padre? Pero yo no estoy diciendo que sí, nada más que sea cierto. ¿Tú por qué? ¿Por qué te sonrojas? No me estoy... Oye. O sea, no fue enamorado. Por favor, me pones firmar el plano. Mira, se hago sonrojado, ¿sí o no? Míralo tú. Es que es un don. Mira, con estas cejas sexys, lo intimido. Es que pienso que me vas a meter un cabezazo con esa huevada. Mi consejo para aquellos infieles es que no les voy a decir que no lo hagan. Solamente les voy a decir que cuando les toque, apechuguen calladitos. Y para los que están siendo cachudos, simplemente les voy a decir de que para dejar de serlos hay que dejar de perdonar huevadas. Nada más. Que si vas a ser infiel, hazlo bien. Y que nadie se entere. Y si quieres unos tips, sigue el Brian y Steven. O hay que chuchate. Y a mí también. No, mentira. Muchas gracias al estudio Vogue. Por sus instalaciones. Que siempre están aquí y van a estar presentes en esta huevada que estamos haciendo. Y que me tuvieran que juntar con este imbécil. Escúchame. ¿Pero vas a chambear? ¿O te vas a desaparecer? No sé, ¿con cuántas otras mujeres me vas a dejar? ¿O cómo? ¿Yo con quién he grabado? ¿Yo con quién he grabado? A ver, dime. A ver, a ver. Sácame la fulera, Fe. ¿Yo con quién he grabado? ¿Con quién he grabado? Que he hecho así una dupla más o menos de buen tiempo. ¿Con quién he grabado? Ah, ¿yo? ¿Yo he grabado? Tú porque no quisiste, pero yo posa con cinco y más siquiera. Sí, pues, ¿cómo te pierdo, no? Con lo que dices. No, mentira. Te he extrañado, mierda. Escúchame. Síganos en nuestras redes sociales a mí, Roxana Molina Oficial. El Brian Seabin. Y, pues, nada, reaccionen a esta huevada. Esto va a salir los viernes en YouTube y en Facebook. En su Facebook. Vamos a hacer un ping-pong ahí, ¿no? Y en mi YouTube. Y después, dos días después, se va a cambiar. Y etiquétanos en sus historias, ¿no? Lo vamos a repostear. Y síganos, Peno. Escúchame, está el señor de los milagres ahorita, Fe. ¿Es en serio? Señor. No te quemaste. ¿Ah? No te quemaste. Y si tú eres la negra. Muchas gracias, señores. Así que ustedes van a poder comentar abajo. Oye, yo quiero esto, yo quiero esto. Me dio el pincho. Me dio el pincho. Exacto. Tú me puedes elegir qué temas quieren que hablemos. Puedes decir quién te cayó bien en este episodio. Probablemente yo te caí mal, ¿no? Pero no importa. Y nada más, Peno. Igual vamos a dejar un tema. Igual no llega el pincho en tu comentario. Igual. En nuestro Instagram revisa a veces pedimos, oye, vamos a hablar de esto, cuéntanos tu experiencia. Y tú me vas a decir, sí, a mí me fueran infiel. Me fueran infiel con mi mejor amiga y yo te voy a decir, sí, sí. Cuéntanos, porque de repente, porque de repente hagamos un episodio pues contando sus huevadas. Ah, no, eso es muy tuyo, ¿no? Perdón, me estaba copiando su contenido. Perdóname. No, no importa. Sígueme en Instagram porque subo fotos caladas. Escúchame, no. Escúchame, igual te voy a decir algo. ¿Qué? Cualquier cosa que hayamos hecho o hagamos nosotros acá, ya lo hicieron todo el mundo. Nosotros, todo el mundo, o sea, no solamente Perú, todo el mundo. Ah, claro, todos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero a nuestro estilo. Si te gusta, ve. Y si no, también ve. Vaya al bicho. Para la gente que le va a poner, oh, Roxana, saques aburrido. Ah, ya estaba preparada para su high. No, Cosi. Ya estaba acostumbrada, ya estaba acostumbrada. En Facebook, justamente en el programa que tengo con Mateo, me dice, ¿Con quién Mateo? Mateo Garrido Leca. ¿Tienes un programa? No, o sea, Desenamórate, que lo tuve invitado. Ah, ya, ok. Entonces, la gente dice, oh, Mateo me cuenta que la gente lo corrió de Facebook. Dijo, no, ¿y saben qué? Facebook es mucho hate, mejor me largo de Facebook. Y ahorita los hueones, como se fue Mateo, están tratando de hacer lo mismo conmigo. Sí, me he dado cuenta que eso es como, es que ¿sabes cuál es lo que pasa, Raíndra? Lo voy a decir así como patas, es que tú respondes al hate, pedazo de mierda. ¿Está bien, pe? ¿Pero por qué le respondes? Me dice, oh, duermo, muérete, muérete, tú, pe, escucha, muérete. No, está bien, está bien. A mí también me ha caído hate, gente, pero yo no respondo el hate, pues porque si no, los hueones vienen aquí a un joder y como ven que yo les paro balón, me siguen jodiendo y nunca se van a ir y van a hacer más. Entonces, ya no te van a comentar bien. Entonces, si tú los ignoras. Que sean más, ped, de a uno. Yo comento de a uno, pero que me responda a uno nomás. Y yo ahí, me paro me echando, me iba al pincho. Ya, si quieres que me caiga la pala. Ya, pero no le jalen el pelo porque se está quedando pelado. Por favor. Ay, ay, ya de las cejas tampoco. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto, Machina Alberto. Vamos a oír a... Ay, chupapinga. Ay, escúchame, la única chupapinga que eres tú. También, y cobro por eso. Oye, pero ¿por qué chucha le has dicho a la gente que tú y yo tenemos algo? Yo no le he dicho que tenemos algo. ¿Por qué no lo has insinuado? Yo no he insinuado eso, mierda. ¿Por qué eres así, hueona? Yo no he insinuado. ¿Pero qué? ¿Algún problema? Claro, tú no he insinuado. ¿Por qué? Me puedes meter en problemas. Ah, porque tú te gusta cachar por todos lados. No, idiota. Simplemente es porque... Que te van a subir la pensión. Ja, 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 ja. No, nunca he insinuado.